Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Un programa donde compartiremos la Palabra de Dios. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie, hoy donde haré la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy donde haré la bandera de victoria, que por su misericordia... Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su Palabra. Él es quien me perdonó y su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie, hoy donde haré la bandera de victoria. Que por su misericordia me otorgaré. Un saludo a todos nuestros espectadores. Estamos en el programa de Figuras Bíblicas. Una vez más, gracias a Dios que podemos estar aquí compartiendo su Palabra. Nosotros la tenemos abierta delante de nosotros. Y antes de comenzar el programa, sí que me gustaría decir que si en este tiempo, en este programa incluso, que vamos a tener, te surge alguna duda o te viene a tu corazón o a tu mente alguna figura bíblica que te gustaría que hablásemos o que crees que no ha quedado bien explicado, que en los comentarios de los vídeos no los puedas escribir o no los puedas dejar puesto, puesto que en este programa la única intención que tenemos es seguir aprendiendo de la Palabra del Señor. Es transmitir un ánimo a aquellos que nos están escuchando. Y como bien sabéis, en Figuras Bíblicas no es que pensemos que haya un mensaje oculto, ¿verdad? Detrás de todas las palabras o de algunos números que salen en la Biblia. Ni mucho menos, sino que el Señor mismo, ¿verdad? Él dice que a sus hijos, Él les revela su Palabra. El Señor nos ha manifestado su Palabra. Él quiere... y Él sabe qué es lo que necesitamos entender y comprender. Y por ello nos ha dejado su Palabra. Entonces, qué bueno que no necesitamos añadir a la Palabra del Señor y como bien decíamos, tampoco necesitamos quitarle nada a la Palabra del Señor porque aquí se encuentra la totalidad de la Palabra del Señor. Muchas veces o alguna vez he escuchado a alguien decir no, no, la Biblia contiene la Palabra de Dios. No, no, la Biblia es la Palabra de Dios. Es la Palabra del Señor y es la Palabra que tú y yo necesitamos para seguir creciendo en la fe, para seguir el Señor perfeccionando nuestras vidas. El Señor obra por medio de su Palabra. Lo creemos que es así, lo experimentamos diariamente en nuestras vidas y Jesús mismo, ¿verdad? Él nos ha testificado acerca de su Palabra, que es espíritu, que es vida. El autor de Hebreos dice que su Palabra es viva y es eficaz. Y en ello confiamos y por ello en figuras bíblicas y en algo nos basamos, queremos fundamentar lo que estemos hablando es en la Biblia, la Palabra de Dios. Hoy vamos a acudir a la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Podríamos haber escogido otro pasaje. Y aquí en este contexto de lo que vamos a estar viendo está hablando acerca de los falsos profetas y los falsos maestros. Y en el versículo 5 dice Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Me gusta cómo habla de Noé, porque de Noé podría haber dicho Y guardó a Noé, hombre de fe. Y guardó a Noé, aquel que creyó en ese... Es decir, podría haber dicho muchas cosas acerca de Noé, pero aquí nos dice a Noé, pregonero de justicia. Y me gusta este título que le da a Noé, aquí, Pedro, en su segunda carta. Y un poco es la figura que vamos a estar viendo. Ya vimos anteriormente acerca de los peregrinos y hablábamos de que la iglesia, los cristianos, somos peregrinos, ya denedizos sobre esta tierra. Y ahora también vamos a ver que los hijos de Dios somos también estos pregoneros. Pero pregoneros de justicia. Es decir, tenemos un mensaje para poder hablar, para poder transmitir al mundo. Y al igual que Noé, es un mensaje de justicia que tiene que ver con el reino de los cielos y es el mensaje que Dios nos ha dicho, nos ha mandado poder proclamar en medio de este mundo. Pues buenas tardes también de mi parte. Qué bueno que podamos estar aquí con la palabra de Dios, como bien José ha descrito, la importancia y la eficacia de ella. Y es nuestro punto de reflexión, nuestro punto de... nuestra base para poder hablar, lo que estamos haciendo en estos programas. y sin más, me gustaría hablar de lo que estamos... bueno, de poner mi semilla, de sembrar mi semilla, de lo que estamos hablando que tiene que ver con ser personas pregoneros. Pregoneros de justicia, pregoneros de la palabra de Dios, pregoneros del mensaje de Dios, personas que llevemos adelante ese mensaje tan importante de salvación, como bien dice la misma palabra de Dios. Y me gustaría animarte, si eres cristiano, de quedarte con nosotros ese ratito que vamos a estar ¿por qué? Porque es importante saber que los cristianos tenemos un trabajo. Los cristianos tenemos un importante trabajo que tiene que ver con llevar esa palabra de Dios. Y eso no es para los pastores, eso no es para los maestros, eso no es para los evangelistas, esto es para todo aquel que hoy tiene un corazón para Dios, que tiene un corazón para el Señor Jesús y tiene una boca con la cual puede decir la salvación está en Cristo Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra pregon tiene que ver con un mensaje de interés público que es proclamado por una persona, normalmente se hacía en unas plazas donde aparecía un hombre, sacaba un rollo y empezaba en alta voz directamente a gritar y leer ese mensaje que viene de las cortes, viene del rey mismo o de cualquier personaje importante en aquel momento, en aquel entonces, que tenía que proclamarlo al pueblo. Este hombre se ponía en el medio y empezaba a gritar literalmente a proclamar ese mensaje. Ese es el pregonero, simplemente transmitía un mensaje sin añadirle nada y sin quitarle nada. Los mensajes se sellaban con el sello del rey o del cargo que lo había escrito, lo había mandado y a este hombre ni se le ocurriría ni añadirle, ni quitarle ese mensaje. Tal cual los recibía, es más, él ni lo había leído, normalmente no lo leían, los pregoneros no leían el mensaje. Él llevaba el rollo y en el mismo momento que lo abría, se enteraba justamente, juntamente con el pueblo y lo que esto contenía. Y aquí José leyó en el 2 Pedro 2, 25 acerca de Noé. Este hombre que lo llama la Biblia pregonero de justicia en Génesis 6, en Génesis 7, en Génesis 8, Génesis 9 está la historia de Noé hasta Génesis 10 donde menciona a sus descendientes. Estos 3, 4, 5 capítulos son los que hablan de la vida de Noé. Y hay un versículo muy importante que a mí me llama mucho la atención. En el versículo 6, capítulo 6, versículo 8, dice Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y luego el Señor le manda y le dice, versículo 13, He decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia y la causa de ella he aquí, yo lo destruiré con la tierra. Y le manda a hacer ese arca, un arca impresionante. Si no recuerdo mal, no sé cuántos años estuvo José, si te acuerdas, 120 años construyendo ese arca y no era para menos porque el arca medía 150 metros de largo, 25 metros de ancho, 15 metros de altura y tenía una capacidad, un volumen de carga comparado a 500 vagones de un ferrocarril. O sea, estamos hablando de una obra maestra de construcción de madera y estaba Noé con sus hijos y estaba haciéndolo de esta manera. O sea, estamos hablando de una obra impresionante. Lo que quiero decir es, durante todos estos años yo veo a Noé pregonando, hablando. Sabemos que la gente en aquella época era gente muy dura, gente muy pecadora, gente horrorosamente mala, lo que nos describe la Biblia. Y yo veo al Señor aquí preparando a la salvación de esta familia porque Él había hallado gracia en los ojos de Dios. Fíjate, estabas hablando de Noé, ¿verdad? Y precisamente la Biblia habla un tiempo donde dice que los designios de los corazones del hombre, de ellos, eran de continuo solamente el mal y tiene mucho que ver con la actitud que hay a día de hoy en el corazón del hombre. Vamos a ver y podemos decir que Noé es para nada lejana, es idéntico a lo que estamos viviendo en estos tiempos. Hubo otro hombre también, hubo muchos en la Biblia, de hecho, cualquiera que predicaba el mensaje del Señor podemos decir era un pregonero, es un pregonero hasta el día de hoy. Pero me llama mucho siempre la atención la vida de Jonás, ¿verdad? El Señor le llama, él huye y en el capítulo 2, si vamos al libro de Jonás, perdón, en el capítulo 3, dice así, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo levántate y ve a Nínime aquella gran ciudad y proclama, esta palabra proclama perfectamente, se puede traducir y pregona en ella el mensaje que yo te diré. El método nos decía que el pregonero no tenía su propio mensaje, es decir, el mensaje no era el que pregonaba, sino que él representaba o él hablaba en alta voz el mensaje que le había sido enviado o que le había sido dado. En pocas palabras estuve mirando un poco acerca de los pregoneros y dice que estos eran como hombres voz de las autoridades reales. Es decir, ellos no tenían, no opinaban sobre lo que estaban diciendo, no les parecían duras palabras y las cambiaban o al revés, ¿verdad? Ellos no tenían opinión ahí, no tenían parte en ese mensaje, sino que se les daba un mensaje y decían, bueno, ves y pregona a la ciudad este mensaje. Dice, levántate y ve a Nínime, aquella gran ciudad y proclama o pregona en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínime conforme a la palabra de Jehová y era Nínime ciudad grande en extremo de tres días de camino y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días Nínime será destruida. ¿Ves? Un mensaje muy corto, un mensaje muy sencillo pero que venía de parte de Dios. Entonces, este era un mensaje poderoso. Entonces, el mensaje que traía Noé, ¿verdad? También era un mensaje poderoso porque la Biblia nos enseña que por las palabras de Noé, ¿verdad? Estas palabras condenaron al mundo antiguo, al mundo de aquel tiempo. Es decir, Noé predicó, pregonó el mensaje del reino de los cielos y la gente quedó sin excusa porque eran conocedores de este mensaje porque había un hombre que se había encargado durante 120 años de estar anunciando y estar pregonando este mismo mensaje. Estuve viendo también acerca de los pregores, ¿verdad? Que solía ser, ¿verdad? Y solía llamar la atención de la gente y comunicar algo que venía desde arriba. Es decir, que venía, como bien os decía, sobre algún rey o sobre algún noble que tenía el poder para transmitir sus palabras al pueblo. Era un comunicado de interés para el público y me gustaba mucho acerca de los pregoneros porque no vivían en la realeza sino que vivían entre el pueblo. Eran personas escogidas entre el pueblo para trabajar de pregoneros. Eran personas que pertenecían a la clase social baja. Entonces, ese era su trabajo y se dedicaban a transmitir un mensaje del rey o de quien fuese o del emperador a aquellos que eran iguales que él, ¿verdad? Y lo anunciaban en las calles, en las plazas, en los mercados, en las entradas, generalmente, en los lugares concurridos. Y yo cuando estaba viendo que lo hacían por las calles y por las plazas y en las entradas, recordaba un versículo, ¿verdad? Que tiene que ver con la gran cena en Lucas capítulo 14 versículo 23 dice que dijo el Señor al siervo ve por los caminos y por los bañados y fuérzanos a entrar para que se llene mi casa. Anteriormente, ¿verdad? Él le había dicho ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, ¿verdad? Y este hombre iba enviado por el Señor que había preparado la gran cena con un mensaje y al final le diría búscate la forma fuerza losa a que puedan venir porque todavía hay lugar. ¿Verdad? Y así andamos los cristianos muchas veces, ¿verdad? Por las plazas, por las calles, por las empujadas, por los vallados, en las entradas, no importa, ¿verdad? Con un mensaje que no es nuestro es el mensaje del reino de los cielos y para ello, ¿verdad? Cogemos el ejemplo perfecto a Jesús que dice que cuando comenzó su ministerio, ¿verdad? Él empezó a predicar el mensaje del reino de los cielos diciendo el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado a arrepentidos y creed en el evangelio. Jesús mismo fue este gran pregonero de justicia, ¿verdad? Él mismo también se encargó de tener un mensaje porque generalmente los pregones no eran grandes relatos, ¿verdad? No eran poesías, no eran unas grandes historias, eran anuncios, ¿verdad? Y precisamente vemos el mensaje de Jesús al principiar su ministerio en el evangelio de Marcos y te das cuenta de que también era un poco como una especie de pregón, era un mensaje corto pero directo porque era de sumo interés para aquel que lo podía escuchar. Yo, José, pensando en la vida de Noé es muy interesante, la cosa es que fue tremendo, yo, incluso el Señor Jesús mencionó cómo va a ser en los últimos tiempos, igual que en la vida en el tiempo de Noé, una vez que Noé entró en el arca vendrá destrucción sobre todo, también habla de Lot, pero aquí vemos a Noé y yo veo estos años, yo veo a Noé estos años construyendo el arca, haciendo lo que Dios le había encomendado y me acordaba ahora mismo escuchándote de un versículo que viene en Filipenses 2, 12 que habla, el apóstol Pablo dice por tanto, amados míos, como habéis obedecido, no como en presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿no? Y yo veo a Noé ocupado en su salvación, ese arca era para ellos, ese arca no era para nadie más del pueblo, sabemos que él con su ejemplo, con su ocupación diaria durante todos estos años que él estuvo dedicado y ocupado en edificar el arca, él estaba a la vista de todo el mundo, sería loco del pueblo porque no había llovido jamás hasta estos momentos, la tierra se regaba por el propio vapor que salía, sabemos bien la Biblia nos enseña, y yo veo a Noé ocupado en su salvación, esa arca era para él, para su familia y para todos aquellos animales que el Señor llevó allí, ¿no? Y qué quiero decir con todo esto, nosotros hoy somos la iglesia, vivimos distintos tiempos, nosotros, la salvación que se está, que nosotros estamos ocupados en ella no solamente para nosotros, sino que también el Señor tiene, quiere alcanzar a otros, nosotros no debemos de ocuparnos en que la iglesia crezca, nosotros debemos de ocuparnos en la salvación que ya tenemos de parte de Dios, cada uno lo personal y el Señor que dice la Biblia irá añadiendo a su iglesia, entonces, yo quiero volver a decir esto, nuestra preocupación no es que la iglesia crezca, ni tan siquiera en que tenemos que obsesionarnos a que haya más salvos, porque esto es trabajo del Señor, no es mi trabajo, yo qué tengo que hacer, ocuparme de mi salvación que ya tengo y que esto sea la vista de todo el mundo, esta es mi ocupación diaria, ocuparme de mi salvación, andar como Dios me manda, hacer las cosas como el Señor quiera que yo las haga, vivir como el Señor quiera que yo viva y ocupándome en esto, el Señor irá añadiendo, porque quiero recordar de que ese arca no era para nadie más, sino para Noé y para su familia, no es lo que nosotros vivimos en ese tiempo, la salvación es y está al alcance de todo aquel que cree en Cristo Jesús, pero aquí vemos un trabajo muy importante que Noé tuvo que era ocuparse, Noé se levantaba por la mañana y se acostaba por la noche y su trabajo era el arca durante todos estos años, hacerla bien como tenía que hacerla, el Señor le dio las medidas, le dijo hazte un arca y luego le dice luego le dice un poquito más abajo las medidas y de esta manera lo harás, nosotros tenemos el modelo la salvación la tenemos cómo tenemos que andar cómo tenemos que vivir para poder alcanzar al final cuando llegue el último día que nosotros estemos preparados para entrar en la presencia del Señor y mientras tanto ese pregón que José también estaba antes hablando ese pregón tiene algo muy importante que la gente se asombrará nos pensará que somos un poco de otra manera pero nosotros estamos ocupados en nuestra salvación porque todo día donde la justicia cualquier día donde la justicia de Dios se va a manifestar hay una obra que la precede igual que aquí llegó el día del diluvio pero hubo unos años anteriormente que precedieron ese día de la lluvia y esos años eran la construcción del arca donde estaba al avisto de todo el mundo que el Señor estaba preparando algo y este algo llegó con el diluvio que hondo toda la tierra pues sí totalmente totalmente cierto esta es la la realidad es lo que la palabra de Dios nos enseña y fíjate verdad estaba estaba pensando cuanta gente verdad cuantos cristianos posiblemente están están pensando bueno pero a mí el Señor no me ha dado un pregón a mí el Señor no me ha dado un mensaje un mensaje para hablar bueno pues déjame decirte que sí déjame decirte que Jesús en Mateo capítulo 28 verso 18 dice que se acercó y habló diciendo toda potestad es dada en el cielo y en la tierra Jesús después de que resucitó él se manifestó a sus discípulos pero este es una gran comisión verdad es un gran envío para todos los cristianos y dijo por tanto y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo dice amén bueno aquí podemos ver un pregón verdad de un envío de parte del Señor de parte del Rey y de Reyes para todos los cristianos que es es un llamado a llevar la palabra de Dios a todos los cristianos de hecho esto no es una obligación tiene que ser un deseo en nuestras vidas el poder hablar la palabra del Señor el poder transmitir al mundo el mensaje del reino de los cielos claro Pablo dice es que a los que se pierden esto es locura pero los que conocemos al Señor los que somos salvos esto es poder esto es un privilegio para cada uno de nosotros verdad y no se trata de las muchas palabras o de el mucho decoro se trata de poder hablar con la autoridad del Rey de Reyes se trata de que Jesús ha dicho toda potestad en el cielo y en la tierra por tanto yo os envío y después de decir a que nos envíais y no os preocupéis yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo yo voy a estar con vosotros mientras vosotros lleváis a cabo este ministerio mientras vosotros lleváis a cabo este pregón podríamos decirlo de alguna manera y claro no penséis que el Señor nos ha enviado a la ligera a predicar o anunciar el mensaje del reino de los cielos el Señor no nos ha dejado de cualquier manera sino que Él nos ha dado su palabra para que nosotros la podamos predicar o la podamos anunciar o enseñar al mundo muchas veces no vamos a ser creídos de hecho el profeta Jeremías decía Señor ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿verdad? pero si algo dice el Señor es ¿cómo creerán? ¿verdad? sin haber quién les predique y quién o cómo predicarán si no fueran enviados y ahora está diciendo el Señor nos ha enviado a hacer este excelente trabajo porque es es un trabajo en el que los hijos de Dios nos tenemos que ver involucrados hablábamos antes acerca del ejemplo de Jesús pero me gustaría leer Mateo capítulo 10 versículo 27 porque si eres hijo de Dios seguro que tienes intimidad con el Señor seguro que sabes que el Señor ama la verdad en lo íntimo que tienes tus momentos de leer la palabra del Señor que tienes tiempos de oración con el Señor y fíjate verdad aquí Jesús dice lo que os digo en tinieblas decidlo en la luz y lo que oís al oído proclamadlo desde las azoteas y yo pensaba digo posiblemente en esta tarde para nosotros este lugar donde estamos sea una azotea verdad sea un balcón que está dando a una plaza donde hay mucha gente escuchando y el Señor nos da el privilegio de aquello que recibimos en la intimidad con el Señor aquello que el Señor nos habla en lo secreto verdad poder proclamarlo públicamente y cuando está hablando de las azoteas o está hablando de proclamando no significa de que todos vayamos a tener un ministerio de un púlpito verdad o que todos vayan a ser maestros todos vayan a ser pastores Jesús no está hablando de ministerio Jesús está hablando de mira lo que tú recibes en la intimidad dáselo al mundo lo que tú lo que tú has oído de mí es para ti pero compártelo con la gente compártelo con el mundo porque este es el mensaje que puede transformar vidas y es el mensaje que ha transformado nuestras vidas yo recuerdo al principio cuando empezaba a escuchar una predicación yo decía esto es locura verdad pero que dice el Señor que al Señor le ha agradado salvar a los incrédulos salvar al mundo por medio de la locura de la predicación y para el mundo va a ser una locura que tú pregones el evangelio que tú grites el mensaje del reino de los cielos que tú cojas una tarde con tu familia y vayáis a repartir folletos a repartir y el mensaje de la palabra de Dios intentar hablar con la gente para el mundo va a ser locura claro que sí pero a los que hemos creído es poder de Dios para salvación y sabemos que este mensaje un día algunos locos empezaron a compartirlo pero cautivó nuestro corazón verdad y yo siempre doy gracias al Señor para aquellos locos entre copillas que tenían un mensaje que no era de este mundo pero que empezó a cautivar mi corazón que empecé a ver que era verdad que esa gente no solamente hablaban sino que vivían una realidad y esto transformó mi corazón el Señor por medio de esas predicaciones por medio de su palabra verdad trajo fe a mi corazón trajo fe a mi vida y trajo salvación juntamente con ello entonces sabemos que el Señor lo ha hecho en nuestras vidas no vamos a quedarnos callados no vamos a embudecer ante la batalla que tenemos por delante contra las tinieblas sabemos que si hay una nueva poderosa es la palabra del Señor y vamos a proclamarla allí donde el Señor nos abra puertas para hacerlo y yo, José, un minuto para terminar mi intervención recordaba recordaba algo tengo una cita aquí apuntada acerca de ese programa que viene hecho 2.14 pero recordaba algo que Jesús dijo en Juan 14.24 dice el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió aquí vemos a Jesús dando importancia a Dios como aquel que ha enviado la palabra que Jesús predicaba aunque en otras ocasiones él dijo ahí mismo un poquito más atrás dice el que tiene mis mandamientos es decir Jesús estaba hablando de la palabra de Dios estaba hablando de su propia palabra pero también dijo que la palabra no era suya como que dando también mucha importancia a la figura de Dios Padre como aquel que envió la palabra y hay un versículo en Juan 7 dice lo quiero leer en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y dice y alzó la voz estamos hablando de que en ese último día él alzó la voz él pregonó él proclamó vemos que vemos a Jesús yo creo que no sé si es la única o las pocas veces que se habla de que él habló en alta voz porque en Mateo 12 habla cuando Dios da testimonio acerca de su hijo dice que no se escuchará su voz en la calle o sea vemos a Dios a Jesús como alguien que solamente alzaba la voz cuando era importante que se escuchara lo que él tenía que decir él no iba no era una persona de ir pegando ni dando voces por ahí sino que solamente alzaba la voz para que se pudiera escuchar ese mensaje que él tenía para el pueblo y en ese momento él dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos y agua viva eso era su pregón él levantó la voz en ese mismo momento y dijo esto y en Juan y en Hechos 2.14 sin ir allí habla de Pedro dice que se puso delante del pueblo alzó la voz y empezó a hablar dice varones judíos varones hermanos era un pueblo un mensaje para el pueblo interés público para todo el mundo él pregonó acerca de la culpabilidad de las personas que estaban allí que habían crucificado a Jesús pero el mensaje no era de condena yo creo que hace poco hablamos algo mencionaste el mensaje no era de condena el mensaje era para que ellos pudieran ser compungidos de corazón y así terminó su mensaje pero vemos a Pedro pregonando en alta voz un mensaje para todo el público que estaba allí y tuvo su efecto que la gente se arrepintió y fueron añadidos no sé cuántos milas de personas en aquel mismo momento pues sí simplemente también para concluir un minuto más yo creo que un minuto un minuto al final vamos a alargarlo pero primera de Corintios capítulo 9 en verso 16 está hablando Pablo y después si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y dice y hay de mí si no anunciar el evangelio y dice por lo cual si lo hago de buena voluntad recompensa tendré pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada dice un poco más adelante en el siglo 19 por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número después está hablando que se ha hecho judío a los judíos sin ley como a los que no tienen ley débil a los débiles dice el versículo 23 dice y esto hago por causa del evangelio para hacerme compartícipe de él bueno simplemente despedirnos con las palabras de Pablo ¿verdad? con este clamor o con este genví hay de mí si no anunciar el evangelio es una impuesta necesidad que el Señor ha traído a nuestros corazones simplemente yo por mi parte también despedirme darle gracias al Señor y decirte si eres cristiano si eres hermano o hermana en esta tarde bueno pues tú también tienes un pregón ¿verdad? para poder anunciar al mundo si todavía no has empezado bueno pues empieza por las personas que tienes a tu lado por las personas que tienes cerca ¿verdad? por aquellos que tienes confianza que igual saben que eres cristiano o cristiana y no te han escuchado mucho bueno no importa pero empieza empieza ahora porque es una impuesta necesidad que debemos de experimentar y sentir los hijos de Dios yo por mi parte despedirme darle las gracias a Dios que nos permite tener este tiempo juntos y desearos que Dios os bendiga un saludo y bienvenidos a figuras bíblicas un programa donde compartiremos la palabra de Dios en la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano su gracia me levantó por la fe estoy en pie por la fe estoy en pie hoy donde haré la bandera de victoria que por su misericordia te damos la bienvenida a figuras bíblicas que Dios que Dios nos bendiga a través de su palabra Él es quien me perdonó su gracia me levantó por la fe estoy en pie por la fe estoy en pie hoy donde haré la bandera la bandera de victoria que por su misericordia me otorga me otorga me otorga me otorga Gracias por ver el video